Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a retomar el tema de Hogwarts Legacy, el videojuego sobre la saga que esperamos durante bastantes años. Desde que salió el juego muchos fans se han estado preguntando, ¿de qué se trata todo esto? ¿Es canon? ¿Hay personajes con los que crecimos en el juego? Ahora que el juego ya salió y no tenemos que basarnos solamente en lo que vimos en los trailers, tenemos más información al respecto. Sabemos que somos estudiantes en Hogwarts en el siglo XIX, pero en esa época muchas cosas sucedieron. El objetivo de este video va a ser sumergirnos en el lore de Harry Potter y explorar algunas cosas que sucedieron cerca o durante la línea temporal del juego. Antes de comenzar, hay que recordar algo en especial. Avalanche Software y Porky Games, quienes crearon el juego, han dicho que quisieron que el juego fuera lo más auténtico posible con respecto a la saga original. Esto, en nuestra opinión, significa que intentaron apegarse lo más posible al canon. Aunque sabemos que se tomaron alguna que otra libertad por ahí. Y este quizá sea un buen momento para preguntarles qué les gustaría ver en una potencial secuela de Hogwarts Legacy. Adrian Rupp, el director de la historia en Avalanche Software, quienes se encargaron de producir este juego junto con Porky Games, dijo lo siguiente, Cuando salió el primer libro me convertí en un fan. Es un trabajo de amor y la verdadera magia viene de la dedicación y la imaginación de un equipo que lo que más quiere es crear un juego convincente y auténtico del mundo mágico. Esto refuerza el hecho de que tanto Avalanche como Porky se tomaron su trabajo en serio y buscaron acercarse al mundo mágico desde una perspectiva nueva mientras conservaban los elementos del mundo mágico que ya conocemos y amamos. Sin más, comencemos y vamos a ver los eventos de finales de los 1800, eventos que más o menos coinciden con el juego. 1872. La exquisita piña cristalizada de Volandis. Muy bien, sé lo que están pensando. ¿Piña? Escúchenme. Resulta que Volandis fue la marca de piña cristalizada que Tom Riddle le dio a Horace Slughorn el día en que Slughorn le dio información sobre los horrocruxes. Si bien estoy seguro de que Riddle hubiera podido convencer a Slughorn de contarle con piña o sin ella, definitivamente esto ayudó. 1875. Se descubren los encantamientos para retener objetos. Este encantamiento revolucionó el Quidditch y el diseño del aquafo, ya que permitió a los cazadores sostener y atrapar la pelota con solo una mano, eliminando la necesidad de cuerdas o de agujeros. También el mismo año, el Ministerio de Magia aprobó el decreto para la prudente limitación de la magia en menores de edad. Este decreto fue algo que usó el Ministerio para prohibir el uso de la magia en menores de edad fuera del colegio. El decreto es importantísimo en la historia de Harry Potter, ya que Harry supuestamente violó este decreto antes de ser exonerado cuando usó el encantamiento patronos contra los dementores en la Orden del Fénix. La oficina encargada de vigilar esto es la oficina del uso incorrecto de la magia del Ministerio de Magia. Y quizá recuerden que Harry recibió una carta de Mafalda Hopkirk. Querido señor Potter, hemos recibido inteligencia que confirma que usó un encantamiento patronos a las 9.23 de esta noche en un área habitada por muggles y en presencia de un muggle. 1876, el incidente entre Peeves y Rancorous Carp. En este año, hubo un incidente entre Peeves el Poltergeist y el entonces celador de Hogwarts, Rancorous Carp. Rancorous Carp fue el antecesor de Apollyon Pringle y Argus Filch, y estuvo en el puesto durante muchos muchos años. Y mínimo sabemos que Peeves estuvo en el juego. Rancorous, en un esfuerzo por atrapar a Peeves, le puso una trampa. Sin embargo, cuando la trampa falló, llevó a que Peeves adquiriera varias armas peligrosas, lo que tuvo como resultado una evacuación de la escuela. Esto como tal no ocurrió en el juego, pero es un dato interesante de esta época en el colegio. 1877, la tricentésima nonagésima tercera Copa de Quidditch. La Copa de Quidditch se describe de esta forma. Una fuente de vehementes desacuerdos, un riesgo a la seguridad para quienes atienden, y una fuente frecuente de insatisfacción y protesta. La Copa de Quidditch es simultáneamente el evento deportivo más emocionante en el planeta y una pesadilla logística para el anfitrión. En 1877, esta copa se celebró en el desierto del Rin, en Kazajistán. Esta copa en particular pasó a la historia como el torneo que nadie recuerda. Por razones desconocidas, nadie en el mundo mágico recordó un solo partido después de que terminó el torneo. Hay varias teorías sobre esto. La primera es que el Frente de Liberación de Duendes lanzó encantamientos de memoria de manera masiva. La otra es que pudo haber un brote de Spattergrohe cerebrumoso, un hongo que provoca pérdida de memoria y confusión. Eso en la década de 1870. ¿Y la siguiente? En esta década nacieron muchas figuras importantes del Lord de Harry Potter. Por eso me parece interesante que Hogwarts Legacy se desarrolle a finales de este siglo. En el año 1880, nació nada más y nada menos que el abuelo de Voldemort, también llamado Tom Riddle. Muy original, lo sé. Tom Riddle y su esposa Mary eran de Little Hangleton y tuvieron a un hijo también llamado Tom. Su hijo Tom es el mismo Tom que fue embrujado por Mera P. Gunt, y el mismo Tom que fue el padre de Lord Voldemort. Justo un año después, en 1881, nació el director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Los padres de Albus fueron Percival y Kendra Dumbledore. Cuando nació, su familia vivía en Mold on the Wall. Albus fue su primer hijo. En ese mismo año, 1881, el famoso mago de sangre pura y amigo de toda la vida de Albus, el Fallas Doge, nació. Doge era un mago poderoso y durante la Primera Guerra Mágica, se unió a la Orden del Fénix en un esfuerzo por oponerse a Lord Voldemort y los mortífagos. Más adelante, en 1883, llegamos a más nacimientos importantes. El primero, Mary Riddle, la abuela de Lord Voldemort, y poco después, ese mismo año, nació Gellert Grindelwald. En 1884, los Dumbledore tuvieron a su segundo hijo, Aberforth, y en 1885, a su tercera, Ariana. Esta década fue importante para la historia del mundo mágico, ya que muchos magos y brujas, buenos y malos, pueden conectarse con esta época en particular. Me parece interesante que en un lapso de cinco años, tanto los abuelos de Voldemort como Albus Dumbledore y sus hermanos, y Gellert Grindelwald, nacieron. Para la década de 1890, tenemos hechos importantes también. En 1892, Albus Dumbledore comenzó a estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y fue enviado a la casa Gryffindor. En el 95, su hermano, Aberforth, comenzó su educación, y aunque no está confirmado, sospechamos que también era Gryffindor. En algún momento entre estas dos fechas, Grindelwald también debió haber comenzado sus estudios. Sin embargo, él fue a Dormstrang, no a Hogwarts. Si pasamos a 1899, Dumbledore se graduó de Hogwarts como una absoluta estrella. Fue premio anual, ganador del premio Barnabas Finkley de Hechizos Excepcionales, y la lista sigue y sigue. Quizá el evento más importante de esta década, y quizá de todo el siglo XIX, fue cuando se conocieron Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore. Ambos se conocieron en el Valle de Godric, y fue ahí que su corta relación terminó mal, cuando durante una pelea, se desató un duelo entre Albus, Aberforth y Grindelwald, y eso llevó a la muerte de la hermana de Dumbledore. Este es un pequeño resumen de lo que ocurrió a finales del siglo XIX. ¿Alguno de ustedes percibió alguna referencia a alguno de estos hechos? ¿Ya los conocían? ¿O creen que los veremos en otro juego? Díganlo en los comentarios. ¿Qué otras cosas faltaron de esta época? También menciónenlo. Y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.